¿Por qué? ¿No estás contento de estar acá? Siempre. En este país, en esa provincia, en ese conurbano. Sí, sí. ¿Conociendo gente nueva como Britos o ya lo conocías? Lo conocía. A ver. Antes de contarte de Britos, déjame que te muestre una foto de este fin de semana. A ver. ¿La podemos ver? Mirá, esto fue en, lo voy a decir en conurbano y vos en inglés, en Hurlingham, vos decís Herlingham, el sábado a la mañana. Y ahí se lo ve charlando a Fernando Burlando con Patricia Bullrich y Néstor Grindetti. Burlando, que había lanzado, contamos aquí, su candidatura a gobernador, aparentemente no terminó de prender, pero sigue con ganas de hacer política e intenta acercarse al mismo espacio que ya había atentado en el 2021 a través de Diego Craves, jefe de gabinete en la NUSI, candidato a su... Que amagó y después... Y ahí está en lo mismo, está que sí, está que no. Como alguien me dijo hoy, bueno, al revés, invirtiendo esta idea de que la mejor manera de disimular... ¿Invirtiendo en el sentido de invertir? De invertir, de inversión, no de dinero. Ah, pensé que estaba invirtiendo. En general, pareciera que nadie invierte en la política, es al revés. Primero toman y luego, con suerte, alguna vez invierten. Pero en este caso, inversión de la idea que la mejor manera de disimular un elefante es largando muchos elefantes en la calle, acá es al revés. Parece que como Juntos se llenó de elefante, cualquier elefante pasaría. O eso es lo que me comentaron. Por ahora es una conversación, pero esto me preocupó un poco más. Nadie descarta que Burlando sea candidato en Juntos en estas elecciones. ¿En la NUS? No lo sé. O sea, Craves vuelve a insistir con Burlando. Craves es otro de los que no se rinde. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Ahora sí. Si querés, te cuento quién es Guillermo Britos. En principio, ahí lo tenemos en pantalla. Es un ex comisario general de la policía bonaerense, que ahora es intendente de Chivilcoy, y falta que Javier Milei lo anuncie como el candidato a gobernador de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, algo que debería ocurrir ahora, esta semana, cuando Milei regrese de un viaje que emprendió a España el día viernes. Pero además, Britos, es alguien que ha logrado combinar con mucha habilidad los destinos donde fue destacado por la policía bonaerense con una gran capacidad de establecer estrechos vínculos políticos con los que ahora son los principales caudillos del conurbano bonaerense. Es decir... O sea que ya tiene una política hecha él, más allá de su localidad. Exacto. Yo te diría que es al revés, que gracias a esa política llegó a ser intendente de esa localidad. Hay un punto de inflexión en su carrera política y policial que es el año 2009, cuando lo designan jefe de la departamental Avellaneda y Lanús, que en ese momento incluía a Lomas de Zamora. Porque es un año clave, porque ese año Martín Isaurualde asume como intendente, había renunciado Jorge Rossi, y en el 2010 asume también como intendente en Avellaneda Jorge Ferraresi, reemplazando a Cacho Álvarez, que fue ministro de Daniel Iori. Por supuesto que aquí la gran... ahí lo vemos... Ahora, lo que me estás diciendo es que mi ley elige a un candidato a gobernador porque viene de la estructura de la bonaerense y desde la estructura de la bonaerense trabó una buena relación... ¿Con los intendentes del conurbano o con el peronismo? De Avellaneda y Lomas de Zamora, nada menos. O sea, más casta me cuesta imaginar. Y no te di un dato, porque lo característico de su gestión como policía es que no está demasiado tiempo en un destino. A los dos años es transferido a la departamental de San Isidro que involucra. 2011, pensemos, Tigre, San Fernando, Pilar, Escobar y por supuesto San Martín, donde ese año fue elegido intendente, lo sigue siendo Gabriel Catopodis, con el que también traba una relación muy estrecha. Y antes sus destinos fueron Mar de Plata, Necochea y toda la costa bonaerense... Pero Tigre, que es masa. Por supuesto. Claro que es masa. Ahora vamos a llegar a ese capítulo. A ver. Es decir, es alguien que tiene tres virtudes importantes para la mire. Es un intendente, sabe de seguridad, tiene ese mapa y tiene el mapa de la política. Con lo cual es ilógico lo que además le proponen, además de ser candidato, que es definir la estrategia electoral en el conurbano. Así que es un tipo sumamente, y va a tener un lugar sumamente destacado. Por supuesto, aquí las versiones difieren. No sabemos si es Brito el que llama a los intendentes, si los intendentes lo llaman a Brito, pero lo cierto, aunque todos los desmienten, es que hay rumores de diálogo entre ellos. ¿Cuál podría ser el diálogo? Milay tiene un problema. No tiene una estructura partidaria que traslade lo que dicen las encuestas, su posición expectante, al territorio. Y menos todavía para fiscalizar el comicio, que es donde tenés que ver reflejado eso. Probablemente, si están conversando, es de si los intendentes pueden cuidar la boleta de Milay. Los intendentes peronistas. Claro. Para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Por supuesto. Y además los intendentes seguramente le dirán, bueno, podemos ayudarte a algo más, no sé, con logística. Y a cambio te pediríamos que algunos candidatos nuestros estén en tus boletas. Muy similar a lo que pasó con Francisco de Narváez, en un clima de época también parecido. Bueno, lo que contaba hoy, recién debido. Exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿Britus es un representante de Milay en el conurbano o es un representante del conurbano en el círculo de Milay? ¿De qué lado está? Me inclino más sin saberlo porque nadie quiere hablar todavía de esto, no hay anuncios oficiales, por pensar que es un representante del conurbano ante Milay. Porque si pudiéramos ingresar a la cabeza de Martín Insaurralde, nos diría que no conoce un mejor jefe de policía que Britus, con el que tiene una relación sumamente estrecha. Si vos me permitís, te voy a mostrar un mapa de calor. Hace mucho que no se hace esto. A ver. A ver, no, este no, después vamos. El mapa de calor es con las fotos, a ver si lo podemos mostrar. Ahí viene. Aquí hay un vínculo de Britus en la tercera, encabezado por Martín Insaurralde, está Ferraresi, y probablemente otro que entró en conversación a partir de este diálogo es Fernando Espinosa. Probablemente estas tres personas estén dialogando con él, pensando en las listas de la libertad avanza. Y también en evitar el voto castigo, o por lo menos que si ese voto castigo es contra el peronismo, lo puedan capitalizar con el candidato que podría ser el vehículo. Te muestro otra placa. Esto es tercera sección electoral. Esto es primera sección electoral. Ahí lo vemos. A Catopodis, Lucas Gui, que es el intendente de Morón, pero que es controlado por Martín Sabatella, que es el titular de la CUMAR. A la izquierda abajo lo vemos a Federico Achava, el intendente de Pilar, y abajo al de Ituzango, Alberto Descalzo. Estas ocho o nueve personas son algunas de las que estarían ya dialogando con Britus, pensando en las listas de legisladores de mi ley. Me preguntaste por masa. O sea, que Britus sería alguien que le provee estructura a mi ley, pero que a nivel territorial le garantiza a los intendentes peronistas seguir manejando la mayoría de sus consejos deliberantes. Y probablemente que tengan candidatos a legisladores provinciales. Dos datos interesantes. La cuarta sección electoral, que es donde está Chivilcoy, renueva con cada mandato presidencial 14 diputados provinciales. Es decir, sobre un total de 92. Tiene un atractivo muy, pero muy importante. Chivilcoy no es importante por el número de electores, porque tiene más o menos 50.000 sobre casi medio millón que tiene toda la región centro. Ahora sí me gustaría ver el mapa de la Junta Electoral. Nos va a quedar un poquito lejos y no está muy bien señalizado acá, pero Chivilcoy limita con Suipacha, que es la zona rural de la primera sección electoral, y con Navarro, que es la zona rural de la tercera. Es decir, que el vínculo de Britus con el conurbano estuvo activo todo el tiempo. Probablemente por sus vínculos como policía en la zona sur y en la zona norte, terminó de consolidar su posición en Chivilcoy. Para recordar, en el 2011, Britus fue electo diputado provincial por la Unión para el Desarrollo Social. Creo que en ese momento, la alianza de Francisco de Narváez con el radicalismo bonaerense. Hay, en todo lo que estás diciendo, a mí me vuela la imaginación hacia adelante y estoy pensando en un escenario, probablemente, posiblemente muy improbable, pero por ejemplo es el escenario que se planteaba Durán Barba hace meses ya, un balotage entre Milley y algún candidato de Juntos por el Cambio. Supongamos Larreta o Bullrich, cualquiera de los dos. Y supongamos que en ese balotage gana Milley. Milley presidente. Estamos planteando, no haciendo un pronóstico, estamos imaginándonos. Ya me estás diciendo que Milley gobierna con el peronismo, con este peronismo que estamos viendo hoy con Alberto. Porque todo esto que me estás diciendo ya hay una conectividad enorme. Por lo menos hay una gran conectividad con el peronismo. No digo de Milley. No, no, estamos hablando del peronismo bonaerense. Pero Britos le puede traer mucho en la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá de nuevo, hay un problema para Milley, no mide lo mismo en el conurbano que en el interior. Ahí en el interior cae bastante su voto, por supuesto que lo compensa con lo que tiene en el conurbano, y ahí Britos también juega un papel central. ¿Por qué? Porque Britos también tiene vínculo con todo. En el interior de la provincia. En el interior de la provincia. De hecho, me dicen que Britos fue presentado como candidato a gobernador, o se trabajó en eso, a través de un empresario agropecuario de la cuarta sección. Así que sí, por supuesto, el peronismo va a tener una amplia participación. Te quiero mostrar solamente un tuit, a ver si lo podemos poner en pantalla ahora. Ahí está. Este es de Carlos Maslatón, contando un poco quién es Brito y criticándolo por su papel de peronismo. Maslatón debió haber dicho peronistas de verdad, éramos los de la UCD. A ver qué dice el tuit. Muy bien el gobernador de Javier Miller para Buenos Aires. Además de masista, es un verdadero peronista ortodoxo. Fue acercado al líder liberal por los operadores masistas y labanistas, Ramiro Marra y Eugenio, ahí no lo llego a leer, todo casta 100%. Eugenio Casieles. Casieles. Y así debe ser. Yo creo que no es una crítica. ¿Qué es lo que Maslatón propone? Obviamente que es peyorativo para mi ley en los términos de mi ley. Pero para él está bien. Pero le está gastando. Le está diciendo, muy bien, estás haciendo lo que yo decía que había que hacer. Nada más que lo hiciste sin mí. ¿Cómo? Nada más que lo hiciste sin mí. Claro, pero me estás dando la razón. No creo que lo esté criticando por esto. No digo que mi ley no se sienta criticado, pero es una ironía. Lo último para cerrar, vínculo con Massa establecido a través del ministro de Extrasportes de la provincia, Jorge Donofrio, que es el enlace con la policía y la justicia en la provincia de Sergio Massa. O sea, que tiene más vínculos que Massa. Compañero Mirey, podríamos decirle. Interesantísimo. Muy buen retrato. Gracias, gracias Daniel. Vamos a un corte y vamos a recibir a Ani Parraguirre, que nos va a contar qué significa el tiempo en una campaña electoral, la oportunidad, el timing, la toma de decisiones, y Camila Perochena, quien nos va a traer el...